El Hospital General San Francisco remodeló su unidad de cuidados intensivos para adultos. Con esta implementación se incrementará de 20 al 25% la atención a pacientes, es decir, alrededor de 100 pacientes más al año, con una ocupación hasta el 90% y una disminución de derivaciones de un 25 al 20% a otros establecimientos de salud. La presentación se realizó con la participación de Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, Jaime Bernabé, director general, los vocales María de los Ángeles Rodríguez y Richard Gómez, Milena Charfuelán, subdirectora general, autoridades nacionales y personal sanitario.